El cerdito menor Te esperaba en el umbral Concedió un lobo feroz La hipoteca Una jaula de oro Con alto interés El cerdito Trabajaba y trabajaba Para cumplir puntual Con su deber Y soplaré y soplaré Si tu dinero No llena los bolsillos Del lobo feroz Y soplaré y soplaré Mejor que el miedo No hay incentivo Para un buen pagador Un invierno frío intenso El cielo estalló en pedazos Y en la casa de adobe y paja Se quedaron sin trabajo ¿Quién se atrevió a echarte La culpa del naufragio? A ti que siempre trabajaste A fin de mes llegó la orden de desahucio No tardó en hallar el lobo cobarde El cerdito más pequeño El recuerdo de tu abrazo El recuerdo de tu abrazo en el umbral Y a la casa de adobe y paja Y a la casa de adobe y paja Tanta vi que de esta casa Y soplaré y soplaré Gritaba el lobo Y toda la calle Estallaba en carcajadas Y poco a poco el lobo Con su comitiva Abandonada a cabiz bajo el desalojo Es la marea La que sopla Ahora la herida, no la codicia implacable de los dos